Hola amigos, ahora estamos aquí con otras seis ubicaciones de la planta del peyote, la cual nos puede convertir en animales. Y pues vámonos con la primera. La primera se encuentra aquí arriba del mapa de la ciudad. Aquí nada más tengan cuidado porque hay dos ubicaciones que se parecen. Hay dos como estas tomas de desagüe que se parecen y pues en una no está la planta del peyote. Entonces ahí nada más tengan cuidado en que sea la correcta valla. Ya está un poquito más cargada hacia la derecha del mapa. Ahí veanlo bien como está en el mapa y ahí lo van a tener. Y pues en que nos transformamos. En un boom, wow, que feroz. Mejor vámonos a la siguiente. Y la siguiente está aquí en el Customs del aeropuerto. Está en el Customs del aeropuerto y está en la parte de atrás. Nada más que les doy como referencia que está en el Customs. Aquí tenemos el Customs y nos vamos a ir hacia esta parte donde está este autobús ya muy viejo. Pero están ahí unas vigas de metal. Aquí es donde vamos a obtener la planta del peyote. Y vamos a esperar que haga su efecto a ver en qué diablos nos transformamos. En qué nos transformamos con Michael. Vamos a ver en qué nos transformamos. ¡Puros perros me tocan a mí! ¡Qué suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Puros perros! Ahora este perro raro. No sé cómo se llama. Lo único que sé de este perro es que es carísimo. Creo que sí es el que es muy feo y es muy caro. Y ya. Ahí por favor pónganme qué perro es porque no sé. Esta es otra. Esta es otra ubicación. Yo pienso que es la que está un poquito más de difícil acceso porque está fuera de la ciudad. Y está en una pequeña, pequeña pero muy pequeña isla. Yo pude llegar en helicóptero. Sin embargo, cuando llegas en helicóptero ya cuando reapareces ya no está el helicóptero. Está en esta parte del mapa. Es ahí como un grupo de islas muy, muy pequeñas. Y aquí lo tienen. Aquí vamos a obtener el peyote. Y aquí, a ver en qué nos vamos a transformar. ¡Wow, wow, wow! A ver si no se cae y se ahoga, ¿no? Se ahoga y ya se acaba. No, no se cae y se ahoga. Y nos transformamos en una gaviota. Parece una paloma, ¿no? Gaviota, paloma, no sé. A ver, vaya, miren esto. A ver si dice qué es. Sí, es como una paloma. Michael la paloma. Ahí está, ya lo dijo. Sí, sí es una paloma. Y vamos a hacer. Pues aquí tienen otro. Yo pienso que esta va a ser de aves. En esta a lo mejor se van a poder transformar en un águila, en un sopilote. Puede ser, puede ser. O en un avestruz también volador. Y la siguiente ubicación. La siguiente ubicación está hasta arriba, en paleto. Está en paleto. Y aquí está. Como referencia ya cuando estén cerca de ahí. Ahí está una banca. Está la banca ahí como, es como un parquecito. Es como una zona de descanso ahí muy, muy forestal, ¿no? Con árboles, piedras y toda la onda. Y pues aquí vamos a ingerir una porción del peyote para ver en qué nos transformamos. Ups. Estaría bueno que en una de peyote, una de las que estén próximas a salir, que se transformara otro pinche perro. No, 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 puros perros me salen a mí. No, no sé por qué. No sé por qué. Hay que reclamarle a Rockstar. Pero bueno, ya vieron esa ubicación. Vámonos con la siguiente. Esta ubicación está aquí. Está en esta parte del mapa. Está un poco arriba. Casi donde está, digamos, que un río muy, muy grande. Donde está el río que divide para ir a la zona de escudo. Y de zancudo. ¿Cuál escudo? De zancudo a la zona militar. Y aquí vamos a darle que sí, que nos guarde este avance que vamos a tener con la planta del peyote, con Michael. Y vamos a ver en qué nos transformamos. Michael, Michael, no te vas a caer hacia atrás porque te vas a ir al precipicio. Y ahí a lo mejor ya se muere y se termina el efecto. ¿En qué nos transformamos? En un coyote. Puros, puros animales de esto. El coyote es como el primo del perro, ¿no? Puros perros me tocan a mí. No, 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 no. Eso no me gusta. Mejor ojalá y la siguiente sea un dinosaurio, ¿no? A ver, vamos a ver esta siguiente. Igual, ahí está como referencia ese punto de observación de turistas. Y es aquí. Ahí, véanlo. Se forma como una cruz en ese camino. Es una cruz y está cercano al río segundo, no en el primero. En el segundo río. Y vamos a ver con Michael. A ver, ¿en qué nos vamos a transformar? Por favor, que sea algo más decente, ¿no? Ya, puros perros y coyotes. Por lo menos un dinosaurio, un tiranosaurio rex, algo así, ¿no? A ver, ¿en qué nos vamos a transformar? Otro pinche perro. No, no, no. A este video le voy a poner como título, otro pinche perro. Otro perro. Bueno, amigos, estas fueron seis ubicaciones para transformarse con la planta del peyote. Adiós.